¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal! Hoy os traigo este hazlo tú mismo que es reformar el cabecero de la cama Laura lo tenía blanco, liso y mirad que bonito le ha quedado Con estos detalles de las flores y la pizarra diciéndole Sweet Dreams, dulces sueños Espero que os guste el vídeo, que lo veáis hasta el final Si os gusta ya sabéis manita para arriba, si no estáis suscritos suscribís Y nos vemos en el próximo vídeo, pero no os vayáis que ahora va el cómo se hace Ah por cierto, los materiales lo tenéis relacionados en el blog Abajo en la cajita de información está el link directo a él Venga, espero que os guste mucho, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!